¡Ajá! Una lata de cierto... ¿Pero la han mandado a ver de la lata o no? Vale. Una lata de cierto refresco tiene un volumen de... ...como todas las latas. 330, por favor. Ya, es verdad. Pero esta tiene 333. Entonces dice... La chapa utilizada para las bases es doble de cara que la utilizada para la cara lateral. Para 12. O a la 8 ya, a lo que tú prefieres. Dice no, no. Entonces tú tienes que... ...en el desarrollo... ...las bases doble de cara. Esta que es esta. ¿Vale? Y se calcula las dimensiones de la lata para que el coste de fabricación sea el menor posible. Entonces, ¿qué dimensiones tengo en la lata? El radio y la altura, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el volumen? El volumen es... Pi y R cuadrado por la altura. ¿Sí o no? Pues aquí tengo la condición. Esta es la condición. Esta es la que me relaciona la H con la R. ¿Vale? Y ahora la que tengo que optimizar es... Ya te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿el coste sería? La función que tengo que optimizar, ¿qué es el coste sería? Dos veces el área de la base. Dos veces. Bueno, sería cuatro veces. Dos veces el área de estas dos. Porque esta cuesta el doble. ¿Vale? Y una vez el área lateral. El área lateral es pi R cuadrado H. ¿Te acuerdas por qué era pi R cuadrado H o no? Dos pi R. ¿Y por qué he puesto pi R cuadrado? Que se me ha ido la perola. ¿Vale? Y aquí está el do, pero este do no es... Esto sería el área. Normal, he puesto este do porque el área de las bases me dice que es el doble. El coste es el doble. ¿Vale? Y esta es la función que tengo que optimizar. Entonces. Esta es la función que tengo que optimizar. Y lo que voy a sustituir es la H, ¿vale? Porque H sería... 333 partido pi R cuadrado. Se cargó malo. Me arrepiento y ya está. ¿Y qué da eso? ¡Uh! ¿Qué ejercicio más feo? ¿Por qué es tan feo el ejercicio? Este ejercicio ya estamos malditos. 4 menos 3, ¿cuánto es? Ahora esto, derivo. No, 4 menos 3. 4. ¿No? Por ahí. Tu 4 es mi ángel. No, no, el padre es mi ángel. Hay que grabarle, que grabarle y subirle a un canal de YouTube y ya está. Yo lo veo. A todo el mundo viendo estos dos ahí. ¿Qué más quieres ver? Y ahora esto lo igualo a 0. Este es más largo de... Yo ya te digo, yo no lo saqué la primera vez. Yo me tiré un mes hasta que pille esto. Cuando lo estudié, o sea que... Y venga a hacer el SIS y venga... Y al final ese a mí me salió bien. O sea que no espere que... Ah, de pronto, me sale en tono. Un mes. Y ya despeja la altura de aquí, ¿vale? Una vez que sabe el radio, despeja la altura. No, pero yo creo que vosotros es más inteligente que yo. Venga, más. Que tengo hambre, que ya estoy bueno. Oh, qué alegría. Qué semana más mala. He pasado. Adiós. Tenía un peso... Después de allí, ¿no? Tenía un peso después de allí.